Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, la hora, la hora a la que sea que estés viendo esta transmisión, te agradecemos el favor de tu atención y por supuesto a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook Live, en YouTube Live, les agradecemos que nos sigan, aquellos que hacen comunidad con nosotros, en toda la plataforma, me refiero a Instagram, a Twitter, a TikTok, a YouTube, por supuesto a la red de podcast más grande de todo el mundo, me refiero a Spotify, bueno pues a todos ustedes muchísimas gracias por su acompañamiento diario y a quienes nos escriben a nuestro correo electrónico en noticiasbc.com, a todos ustedes, a todos ustedes les agradecemos el favor de su atención. Y bueno, este día es un día en el que vamos a seguir tratando este tema, el tema importante de la movilización de periodistas que inició con el asesinato de estos tres colegas, el primero, el día 10 de enero, allá en el del sureste mexicano, apuñalado, el segundo Margarito Martínez Esquivel, aquí en Tijuana, el día 17, menos de una semana después nuestra compañera Lourdes Maldonado, López asesinada también en Tijuana, y por supuesto que todo esto ha causado un sisma a nivel nacional y a nivel internacional, ha hecho que se muevan las fibras, las fibras más sentidas del periodismo en México y en muchas otras partes del mundo, levantando la voz y exigiendo justicia para el esclarecimiento de estos actos. El día de ayer hubo una movilización multitudinaria en todo México y en diversas partes del mundo, y bueno, por supuesto que Ensenada, Ensenada no se quedó, pues no se quedó omisa a este tema, aquí en Ensenada los reporteros salieron a caminar, salieron a marchar, salieron a exigir, a levantar la voz, y levantaron la voz, levantaron la voz, y ¿sabe qué? Porque esta tarde, los primeros tres segmentos de este espacio estaremos hablando de este tema, la gobernadora del estado dio conferencia de prensa, y la conferencia de prensa estuvo centrada en esto, estuvo centrada en los homicidios, estuvo ahí el fiscal general, el recién nombrado fiscal general, el recién nombrado secretario de seguridad pública, de seguridad ciudadana, perdón, estuvo por supuesto el secretario general de gobierno, el gobierno del estado, el cinco veces diputado, cinco veces diputado, qué bárbaro, el secretario general, y bueno, la verdad es que estuvo fuerte la conferencia de prensa y les vamos a compartir los cuestionamientos de los reporteros y las respuestas de los funcionarios, pero vamos a iniciar con el tema de Ensenada, hablaron mis colegas, Elizabeth Vargas, habló mi colega Gerardo Sánchez García, y esto fue lo que dijeron, vamos a escucharlos, vamos a la nota uno, por favor, Sergio. Gracias. 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 Bueno. Estamos a punto de regresar. Bueno, pues, escuchó usted, escuchó usted el posicionamiento, este posicionamiento de los periodistas del Senada en medio de de esta circunstancia hay un claro, una clara molestia hacia el a los gobernante, hacia el presidente de la república, hacia el gobierno del estado saliente, el que salió, hacia el actual alcalde de la encenada, por el manejo hacia los medios de comunicación, y bueno, por supuesto, el llamado a la solidaridad de la ciudadanía y la preocupación, la preocupación de la la preocupación real y grave de ir atentando literalmente contra la libertad de expresión y las consecuencias que esto puede tener. Tremendo. Ahí las palabras de mis compañeros Elizabeth Vargas y Gerardo Sánchez. Pero miren, qué sucedía en Veracruz, en donde murió, en donde se llevó a cabo el primer asesinato, el de nuestro compañero Gamboa. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esta nota, estimado Sergio, nos llevas a la nota de Veracruz, por favor. Presidente Andrés Manuel López Obrador, Fiscalía General de la República, Fiscalía de todos los estados, gobiernos del estado de Baja California y Veracruz, mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, empresas periodísticas. México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo a la ONU, y diversas organizaciones internacionales especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial, como son Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Artículo 19, entre otras, tan solo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según ha documentado Artículo 19, han sido asesinados 28 comunicadores. A solo 23 días de que inició este nuevo año 2022, ya suman tres periodistas asesinados. Digo sus nombres, José Luis Gamboa, ha caecido el 10 de enero en Veracruz, Margarito Martínez Esquivel, ha caecido el 17 de enero en Tijuana, Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero también en Tijuana. Artículo 19, ha documentado del año 2000. Eso es lo que se vive allá en Veracruz, era parte del posicionamiento de los colegas allá en Veracruz, en donde asesinaron al primer reportero, y escuchó usted, a tan solo 23 días de iniciado este 2022, a tan solo 23 días. Sí, les decía, escuchó usted, ahí la voz, escuchó usted el reclamo de los colegas allá en Veracruz, en donde fue asesinado el primer periodista este año, y lo decía él, lo decía muy claro, a tan solo 23 días de iniciado este año, tan solo 23 días, tres periodistas muertos en nuestro país. Un afrenta grave a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho a informar y al derecho a estar informados. Son 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15. Vamos a un corte a Comerciales y regresamos. En 30 años Ensenada no contaba con equipos de radio. Tener la comunicación es clave en una emergencia, y al ver que los bomberos no la tenían, nos invitó el grupo G100, y cuando hacen la solicitud empezamos a hacer la gestión a través de la fundación Sempra Energy, y este fue el resultado. Y este es un ejemplo de la coordinación entre la IP, entre las dependencias, entre los grupos empresariales. Y además de este monto en equipos, se incluye, porque así se sugirió y lo pidió Energía Costa Azul, dos años de servicio y mantenimiento. No fue tan fácil como pareciera, pero en el día se logró y hoy lo estamos celebrando. 0-1, 0-1 para C4, C4. Adelante, adelante. ¡Gracias! 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 En Aromas Coffin Shop se elabora café de especialidad, donde utilizan grano tipo arábica, seleccionando... Son seis de la tarde, seis de la tarde ya con dieciocho minutos, seis con dieciocho. Y bueno, te decía, bueno, te recuerdo, en el último segmento del día de hoy estaremos platicando con UNID, esta universidad que tiene tantas cosas, tantas oportunidades, que en verdad representa para Ensenada una herramienta poderosísima para la educación, para el conocimiento, para emprender una vida, una vida con propósito. Así que no te la vayas a perder. Y bueno, te decía, vamos a entrar al tema de la conferencia. Acuérdate que hoy es miércoles de mañanera, miércoles en donde la gobernadora del estado ha decidido informar a la comunidad, informar a la sociedad, y así lo hizo el día de hoy. Y el tema, sin duda, sin duda, el tema fue el asesinato a los periodistas en Baja California y el tratamiento que se está dando. Así que bueno, te comparto el primer segmento de esta entrevista, en donde la gobernadora hace un posicionamiento y bueno, inician las preguntas y respuestas de los compañeros, de los colegas. Gracias. Mi querido Sergio, por favor, nos mandas a la nota número tres, a la nota de la gobernadora. ¿Cómo están? Buenos días. Me da gusto saludarlos en este ejercicio de transparencia en el cual se encuentra comprometido el gobierno de Baja California, el gobierno que encabeza. Tomen asiento, fiscal, secretario, por favor, adelante. Para informar los distintos aspectos que se han relacionado a los acontecimientos que se han venido suscitando en los últimos días. Como saben, con profunda tristeza, la sociedad baja californiana se ha enfrentado de manera repentina a las pérdidas humanas sufridas en contra de dos destacados periodistas de la ciudad de Tijuana, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López. El día de hoy, como gobernadora, como abogada, madre de familia y baja californiana, repudio cualquier forma de violencia y enfáticamente aquella que se dirige en contra de quienes buscan la verdad y mantienen activa a la opinión pública, haciendo vigente el derecho a la libre expresión y el acceso a la transparencia. Hoy más que nunca la sociedad baja californiana se siente agraveada y exige que los tres órdenes de gobierno trabajemos unidos para lograr atajar la impunidad de quienes con cobardía atentan contra periodistas, contra líderes de opinión, luchadoras, luchadores sociales y la sociedad en su conjunto. Por ello, en el ámbito de la competencia y autonomía que corresponde a la Fiscalía General del Estado, hemos acordado establecer la Fiscalía especializada en delitos cometidos en contra de periodistas. La detonaremos de los elementos humanos y materiales necesarios para que realice sus tareas y funciones. He instruido también al Secretario de Seguridad Ciudadana y al Secretario General de Gobierno para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades establezcan los protocolos y procedimientos para apoyar en las tareas de investigación y seguimiento en materia de procuración de justicia para esclarecer estos delitos. Adicionalmente, agradezco el apoyo recibido por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por el equipo de especialistas en la materia que han asignado para fortalecer la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado y en apoyo a los protocolos legales de seguimiento en este tipo de casos. En ese sentido, he instruido al Secretario de Gobierno para que trabaje de manera coordinada con el Gobierno Federal en una mesa de trabajo con periodistas y organizaciones locales, nacionales e internacionales especializadas en la materia, a efecto de que se revise exhaustivamente el mecanismo de protección a periodistas y para que reforcemos la estructura y funcionamiento en el ámbito estatal. Necesitamos mayor eficiencia y eficacia en la operación del mecanismo. Adicionalmente, enviaremos el día de hoy una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para calificar como agravante los delitos cometidos en perjuicio de los periodistas y en consecuencia establecer penas más severas a efecto de hacer efectiva la garantía de protección a la seguridad y a la vida de dichos profesionales que presenten un servicio invaluable a nuestra sociedad bajacaliforniana. También debo informar que he establecido contacto con la Presidenta Municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, para que trabajemos juntas, facilitando los procesos de investigación y seguimiento en estos terribles sucesos. Las y los bajacalifornianos sabemos actuar y sabemos enfrentar los retos que se presentan en el camino hacia la consolidación del bienestar y la democracia. Estos acontecimientos nos dejan una cicatriz, una cicatriz imborrable en la piel social y nos obligan como gobierno a que pongamos toda la fuerza del Estado y sus recursos para esclarecer los hechos y llevar a los culpables a la justicia. Mi corazón está con las familias de Margarito y de Lourdes, con quienes he establecido ya comunicación y a quienes desde aquí nuevamente les envío un abrazo solidario y mi compromiso por poner todas las capacidades del Estado para resolver estos terribles crímenes que a todos, que a todas nos agravian. Mi voluntad y mi solidaridad también con las y con los periodistas que trabajan todos los días desde las distintas trincheras y en diversas latitudes para hacer de la democracia una divisa de uso diario y de las libertades de uso y costumbre. En mi gobierno haremos todo lo que esté a nuestro alcance y poder para lograr este cometido, para seguir impulsando tareas de coordinación entre el gobierno federal, estatal, municipal y para devolverle la tranquilidad a las familias, a los ciudadanos y especialmente a quienes trabajan todos los días de manera honesta, a quienes también informan al público todos los días y hacen de la vida pública un ejercicio cotidiano de libertad. Los derechos y las libertades de la ciudadanía son tareas que mandatan a los gobiernos para cumplir con su resguardo y con la atención debida. Son anhelos superiores que a todas y a todos nos tocan y que son necesarios para que construyamos una mejor sociedad. Debemos trabajar juntas y juntos en un legado que nos permita devolver sostenidamente el ambiente de libertad y paz social que merecemos. Hay muchísimas acciones por hacer para revertir los rezagos, corrupción, malas prácticas y negligencia institucional. Sin embargo, como saben, desde noviembre pasado mi gobierno ha venido avanzando en la ruta que nos hemos trazado alineando el sistema estratégico de seguridad estatal en el ámbito federal, dotando de servicios de seguridad a la ciudadanía, a los habitantes de Baja California, mejorando las estructuras de coordinación y mando con todas las fuerzas públicas. También hemos impulsado acciones de profesionalización de las tareas policiales y las de procuración de justicia. Así como dotado de recursos adicionales al Poder Judicial para que coadyuve en que juntas y juntos logremos combatir la impunidad. Vamos a seguir trabajando sin descanso en mejorar estos y otros aspectos que nos permitan sentar las bases para heredar a nuestros hijos e hijas un estado de bienestar y un estado de tranquilidad. Estos acontecimientos nos obligan con fuerza y determinación a no descansar hasta lograrlo, a intentarlo con todo y con ayuda de todas y de todos, a dedicar nuestro mejor esfuerzo con un gran compromiso y un trabajo coordinado, sin mezquindades y con compromiso social. Y sobre todo, a que cerremos filas, a cerrar filas a favor de la libertad, a cerrar filas a favor de la vida y a cerrar filas en favor de la convivencia social. Ya escuchó usted, esta fue la parte expositiva de la gobernadora en este tema. ¿Cuáles son los puntos o algunos de los puntos a destacar? Uno, llega un equipo de la Fiscalía General de la República, es decir, el gobierno de México está metido en el tema. Y bueno, habrá que ver cómo se da la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y literal, el gobierno municipal. El segundo punto, este tema de la modificación al código penal para endurecer las penas a quienes atenten contra periodistas, contra defensores de los derechos humanos. Es un tema interesante, habrá que, habremos de ir con los legisladores y no nada más con ellos, con los académicos, al análisis de lo que se pretenda modificar para socializarlo, para platicarlo, para comentarlo. Pero es un tema, es un tema que sin duda es interesante. El otro punto muy destacable es el del reconocimiento de la necesidad de revalorar este mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas, porque no sirve para absolutamente nada, para nada, para absolutamente nada. Lo vimos muy claramente con nuestro colega Margarito Martínez, lo vimos con nuestra colega Lourdes Maldonado, los dos ultimados afuera de su casa, en sus vehículos, uno yéndose, ella llegando, y de una manera artera, un mecanismo que no funcionó, simple y llanamente no funcionó, a pesar de que los dos, los dos habían pedido la ayuda, el apoyo. Lourdes se la pidió al mismo presidente de la República y no le sirvió de nada. Y el presidente ayer lo que hizo fue reclamarle al pasado y no reconocer que no ha servido de nada su gobierno para este tema, de absolutamente nada. No hay protección para las periodistas ni para los periodistas. No hay protección para los defensores de los derechos humanos. No hay protección para quienes lo critiquen, lo señalen, para quienes tengan una idea diferente de cómo hacer las cosas. Esa es la verdad. Pero bueno, son seis de la tarde con 31 minutos, seis con 31, vamos a irnos a un corte comercial. Cuando regresemos, seguiremos con esta conferencia de prensa con preguntas y respuestas. que son fuertes. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 que algunas de las preguntas de los reporteros durante esta conferencia mañanera, que se pusieron fuertes. Estimado Sergio, llévanos a la nota cuatro, por favor, de Marina. Buenos días, gobernadora y gabinete. Pues si nos pudieran comentar sobre las bases de la investigación de la Fiscalía, saber si el asesinato de Lourdes Maldonado, su profesión está relacionada con alguna línea de investigación, si está determinado y si nos pudiera también abundar sobre las otras hipótesis que motivaron este asesinato. Claro que sí, Nicole. Le pido al fiscal general, de manera respetuosa, si puede responder la pregunta. Muy buenos días, Nicole. Por el momento se está desarrollando… Se están desarrollando las acciones iniciales de la investigación, no hemos descartado ninguna de las rutas. Por el momento, técnica y científicamente no hemos encontrado un dato sólido para poderles confirmar que en el caso de la compañera Lourdes, el motivo de su lamentable crimen se debe precisamente a su profesión. No lo hemos descartado por completo, sin embargo, las líneas de investigación que tenemos hasta el momento más sólidas indican un camino diverso. Continuamos con Jaime Delgado. Buenos días. En el caso de Margarito, hoy aparece una narcomanta, se acusa ahí a un supuesto narcotraficante y quisiera saber qué elementos hay en el caso de Margarito. Sí, tenemos conocimiento de lo escrito por esta manta o cartulina. Nosotros estamos desarrollando, como decíamos, acciones de inteligencia puntuales. Se ha conformado un grupo multidisciplinario integrado por investigadores, analistas, personal de inteligencia, bajo la conducción y dirección jurídica de agentes del Ministerio Público, especialistas en… No vamos a descartar, como decíamos, ninguna de las informaciones a las que se nos haga llegar. Desde luego que por la aspiración que tenemos de tener éxito en la misma y desde luego lo más pronto posible también, debemos reservarnos algunas de las informaciones, sobre todo sensibles, por el deber de reserva jurídicamente sobre el que estamos trabajando. Sin embargo, tampoco descartamos la información que se nos provea desde cualquier fuente. Muchas gracias. Continuamos con Isai Lara, de Punto Norte. Hola, Gobernadora. Buenos días. Buenos días, Gabinete. Preguntarle, Gobernadora, a los dos o tres días del homicidio de Margarito Martínez, el Gobierno del Estado anunció la instalación del mecanismo de protección a periodistas. Le pido que nos explique bien cuál es la razón por la que… Digo, hasta en ese momento nos enteramos que no estaba instalado en la administración actual. Entonces, preguntarle cuál es la razón, la verdadera razón por la que este mecanismo no estaba funcionando cuando se trata de un mecanismo que debe ser permanente. Y solamente preguntar también si habrá consecuencias en dado caso de que hubo negligencia por parte de alguno de los funcionarios en su gobierno. Muchas gracias, Gobernadora. Muy bien, gracias, Gobernadora. Primero… Gracias. Primeramente comentar, el mecanismo de protección está funcionando, esa es la respuesta. De hecho, las medidas se estaban realizando. Y las áreas de coordinación de las medidas de dependencias, tanto estatal como municipales, en coordinación permanente, de tal suerte que el mecanismo, como se acordó, fue implementado. Hay que decirlo, dicho mecanismo, las medidas acordadas, como se realiza en el protocolo del que el mecanismo, obviamente no fueron suficientes. Y en relación a la reunión que el lunes se había convocado, quienes participan en dicha reunión, o que iban a participar, básicamente de coordinación y revisión y revisión de actualización de los mecanismos, son parte de la mesa de seguridad del Estado. Por la convocatoria, por los hechos ocurridos, se pospuso esa reunión para participar en la mesa de seguridad. No, está instalado. Tenemos la unidad de atención integrada por los funcionarios estatales, la recepción de las solicitudes, incluso desde que inició esta administración gobernadora, se han recibido 11 solicitudes de protección para ingreso al mecanismo, las cuales han sido atendidas, están con los procedimientos y también en coordinación permanente con la Secretaría de Gobernación Federal. Muchas gracias. Continuamos con Erika Gallego. Gobernador, buenos días. Preguntarle si… y bueno, al fiscal también mencionaba que no se descarta las líneas en el caso de Lourdes Maldonado. Obviamente todos sabemos que había un litigio laboral, ese asunto forma parte de las líneas o de las investigaciones y si eso implicaría que los involucrados en ese litigio que todos sabemos a quién ella señalaba serían de alguna forma requeridos por parte de las autoridades. ¿Ese litigio sí forma parte de si lo están indagando ustedes? Tómalo. Creo que no. Toda la información que ustedes conozcan y que nosotros nos sea proveída forma parte de las líneas de investigación que se tengan que agotar. Sí quisiera hacer mucho hincapié en que debemos partir con un trabajo serio, con un trabajo técnico y con un trabajo profesional. No hay algún dato científico que indique que una línea de investigación como la que se comenta tenga una relación directa con el hecho perpetrado. Sin embargo, si se tuviera que dar la situación de tener que agotar tanto esa línea como cualquier otra, la desarrollaremos de manera profesional y por supuesto en el momento oportuno se les estaría informando de la inquietud que sabemos que todos tienen. Continuamos, por favor, aquí con Benito Barrón. Bueno, en el tema este de la investigación, comento de la cuestión de la seriedad del asunto, pero tienes hasta ahorita razones por cual decir que no entra esto dentro de la línea de investigación, el tema del laudo y ver si es cierto que el abogado retiró la demanda contra ese laudo precisamente, el abogado de Lourdes Maldonado. No, no tenemos ninguna razón para descartar ninguna de las líneas de investigación, sino que tenemos la responsabilidad de agotar todas y cada una de ellas. Solamente quería comentar para no caer en un tema especulativo de que es la línea fuerte o hay un dato científico que nos vincule el hecho ocurrido desde los trabajos iniciales con respecto de alguna evidencia, en lo contrario en lugar de los hechos, algún dato técnico o científico de laboratorio o tecnológico que nos establezca una conexidad fortalecida. Desde luego que desde el campo del desarrollo profesional de las labores propias de una investigación tenemos que considerar todo dato y agotar toda ruta. Bueno, continuamos con Eduardo Villa. Gracias, Néstor. Pues también para ti, Carpio, aprovechando que te encuentras aquí. La denuncia que hizo Lourdes fue precisamente un tema en la que señalaba que se sentía víctima por un tema del exgobernador Jaime Bonilla Valdés, concretamente porque, te lo han preguntado pero lo han rehuido de alguna forma, ¿vas a llamar a declarar o tienes pensado en algún momento próximo, en estos momentos, mandar a llamar al exgobernador Jaime Bonilla Valdés para que se presenta a declarar ante la queja directa que hizo la compañera en su momento en 2019 y que recibió la queja todavía el año pasado? Y aprovechando, ¿no? No, en serio no consideran que hubo responsabilidad por parte del gobierno del Estado o de ninguna institución en este caso, preguntarles porque el mecanismo, aunque digan que fue, que estaba operando y que no concretó, falló, ¿eh? Déjame decirles que falló porque dos compañeros fallecieron. Bueno, tendría que haber responsabilidad en este tema, no lo van a analizar siquiera. Con respecto a lo… Lo segundo, por supuesto que lamentamos mucho el fallecimiento de los compañeros de ambos. Existe ya un equipo de trabajo revisando los mecanismos de protección. Hay contacto con asociaciones internacionales de periodismo para poder mejorar a la expectativa de todos y, por supuesto, que nunca estemos en una situación en la que tengamos que fallar. Con respecto a la pregunta directa de que si tenemos considerado llamar a pedir a cuentas a Jaime Bonilla, tenemos considerado llamar a pedir a cuentas a quien sea necesario cuando tengamos mayores datos para poder desarrollar una mejor función, un mejor trabajo para una entrevista técnica, para una entrevista profesional. Y a nadie que se le mencione, se le vincule con esta investigación, se omitirá que sea requerido de manera oportuna y de manera puntual. Y desde luego, comprendemos que para ustedes es de mucho interés específicamente el dato y en su caso se les dará a conocer. Y por supuesto que se está analizando ese tema, Eduardo. Yo me solidarizo con la molestia de los medios de comunicación. Por supuesto que como gobernadora vamos a trabajar justamente en esas mesas de trabajo en donde estarán incluidos el gremio periodístico para que con su aportación y junto con el gobierno del Estado, junto con las diversas instancias en la materia y que se relacionen con este tema, también derechos humanos, que podamos mejorar el mecanismo, que podamos trabajar de manera conjunta con justamente ustedes que son de manera directa quienes se benefician de este mecanismo y a quienes buscamos proteger, porque como gobernadora para mí es sumamente importante que sepan que en Baja California estamos trabajando por la paz, por la tranquilidad de todas, de todos y por supuesto para que los medios de comunicación puedan ejercer su trabajo de manera segura y de manera libre y oportuna. ¿Qué es el tema del ingeniero Jaime Bonilla Valdés? ¿Qué es el tema del ingeniero Jaime Bonilla Valdés? Preguntas de manera muy directa sobre el tema del ingeniero Jaime Bonilla Valdés, es cuestionado el fiscal y bueno, es también muy claro que para la gobernadora este tema del mecanismo pues no sirve, no funciona y se compromete, usted la escuchó públicamente a darle vuelta a este tema, analizarlo y ¿sabe qué? Este tema tiene que hacerse rápido, tiene que hacerse de manera expedita, porque en verdad, en verdad, el hostigamiento a los medios, el hostigamiento a la prensa, el hostigamiento a los reporteros, es una cosa del diario vivir. Pero bueno, de este tema vamos a seguir hablando, va a dar mucho de qué hablar, le vamos a dar un seguimiento mucho, muy puntual, en todo momento, por supuesto, estamos comprometidos con ello, estamos comprometidos con la verdad, estamos comprometidos con el gremio y comprometidos con que se llegue hasta las últimas consecuencias en este tema. Por lo pronto, pues, nos vamos a ir a un corte comercial, cuando regresemos, cuando regresemos estaremos platicando ya con la licenciada Lisette Ruiz de la UNID, así que no le cambie. No le cambie, porque la verdad, vale la pena. Vamos a un corte, estimado Sergio, regresamos. Gracias. 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 Marina, muy buenos días. En el caso de la de 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 que hablaste tú con los familiares, qué es lo que ellos te han dicho, qué es lo que qué es lo que se les ofrece a ellos si su seguridad también corre peligro y nada más en el caso de Margarito hay una persona detenida, que es una persona que se autonombra periodista, pero no es periodista. ¿Han considerado ustedes que hay mucha gente que anda con la bandera del periodismo y realmente no es periodista y pueden ser incluso elementos peligrosos para los propios periodistas, como el caso de la persona detenida de nombre Ángel Peña? Bueno, el tema de Ángel Peña, que lo conteste el fiscal. En cuanto al tema de las familias, pues fue una llamada en el ámbito personal. Me solidarizo y lamento muchísimo la pérdida. Se les ofreció, evidentemente, nos pusimos a sus órdenes y estar en contacto por cualquier situación que ellos presenten en lo que podamos nosotros, por supuesto, colaborar y apoyar y reiterarles nuestro compromiso como gobierno del Estado, el mío, de manera personal, como gobernadora, para darle seguimiento puntual a las investigaciones, evidentemente respetando la autonomía de la fiscalía, pero dando seguimiento a la investigación y pues que sepan que estamos pendientes y que lamentamos profundamente las pérdidas tanto de Lourdes como de Margarito. En el otro caso, pues fiscal, ¿qué información tenemos? Bueno, con respecto de la relación que pudiera tener en los hechos, con respecto de la relación que pudiera tener en los hechos la persona que usted tenía bien comentar, nosotros, pues desde luego que tenemos conocimiento de lo que se suscitó en redes sociales con respecto de Margarito y la persona en cuestión. Es importante reconocer que producto de los avances tecnológicos y de las redes sociales, sabemos que hay algunas páginas que publican información eventualmente ética y moralmente cuestionables, que no cumplen con las formas profesionales que gente como ustedes, desde luego, sí tiene una formación. Habrá otros que se formarán de otra manera, habrá quienes no por el hecho de tener sus formas de comunicar en estas plataformas, no sean buenos comunicadores o no. Pero digo, bueno, entendemos desde luego esta situación que ocurrió entre este sujeto y Margarito. Es importante nada más, digo, señalar de manera profesional que esa situación no lo convierte en alguien responsable de un homicidio. Por ahora, no queremos señalar a alguien de haber cometido un hecho cuando no tenemos técnicamente cómo probar eso. El sujeto en cuestión no se encuentra detenido. Desde luego que había la inquietud de agotar alguna información al respecto y por esa razón es que se empleó un mecanismo de investigación que requiere control judicial, un cateo. Y bueno, él estuvo detenido por un delito distinto que se descubrió durante ese cateo y al momento no tiene una relación directa, técnica, con el hecho perpetrado. Desde luego que en razón de lo ocurrido se tendrán que agotar algunas acciones más para descartar por completo o confirmar alguna cuestión. Pero esa es la situación jurídica de esta persona. Él no está detenido, él estuvo detenido por un delito. Correcto. Continuamos con Rosa María Méndez. Carpio, aprovechando la situación, a ver, se me hace que vienen con el mismo chorobán que han estado durante el transcurso desde que han acontecido desafortunadamente lo sucedido, tanto con Margarito como con la colega Lourdes. De cara a la gente, Carpio, ¿hay algún compromiso tuyo para tener un tiempo en dar un resultado ya de lo que se está realizando en cuanto a las investigaciones? De cara a la gente y a la que te debes también. Porque el maldito fantasma de la impunidad va a rodearlo, sobre todo por el matiz y los perfiles de personas que están siendo señalados. En el caso de Lourdes Maldonado, puede haber un plazo en el que sí se establezca aquí, que se pueda comprometer, entiendo, los tiempos no pueden ser fatales en esos casos, pero entre más corre el tiempo, más el fantasma de la impunidad, pero sobre todo que la gente responsable se pueda ocultar. Que ese es el temor que tenemos absolutamente todos. Totalmente nuestro compromiso es con ustedes, nuestro compromiso es desarrollar lo más pronto posible todas aquellas acciones necesarias para poder esclarecer estos hechos, investigar, detectar a los responsables, detenerlos y llevarlos a proceso para que respondan ante la ley lo más pronto posible. Si les hablo de una investigación profesional, hablarles de un tiempo cuantitativo, sería un error y sería mentira en la cara, eso no lo puedo hacer. Pero lo que sí puedo hacer es que el compromiso de hacer ese trabajo sea lo más pronto posible, lo hemos venido, estado haciendo, tenemos información importante que en este momento no podemos compartir, precisamente porque queremos ese mismo resultado que ustedes también. Y definitivamente nuestro compromiso es con ustedes, no le tenemos miedo a nadie que está detrás de cualquiera de ninguno de los dos homicidios y si encontramos responsabilidad con alguien, será llamado ante la justicia. Adelante, Lepis. Sí, muy buenos días. En el tenor de la investigación existe la posibilidad de atracción de la federación. ¿Qué ruta se va a agotar para llegar a esa posibilidad de los dos homicidios que se atienda a nivel federal? Para muchos del gremio pues hay sentimientos encontrados de que si se va la federación o no se va la federación, si se va la federación se va a perder, ya nadie va a saber nada de los dos temas de los compañeros periodistas. La otra es que se entienda de que se agoten las instancias locales y cuando no se llega un responsable pronto, se pase fácilmente la pelota a la federación. ¿Cómo es el contexto en cuanto a la atracción federal? Muy bien, estamos en comunicación con la federación. La Fiscalía General de la República ya ha solicitado tener conocimiento de los expedientes que se han estado incorporando a la carpeta de investigación en este momento para hacer un análisis y revisar de qué manera pueden ellos contribuir en este caso al Estado. La postura del Estado. Son las 7 de la tarde, las 7 en punto, le decía, bueno, escuchó usted, antes que nada, escuchó usted el nivel de argumentos y el nivel de preguntas. Usted fórmese su criterio. Usted, usted, pues contéstese si las respuestas están a la altura de la necesidad de Baja California. Baja California, nosotros no lo vamos a juzgar en este momento, estamos haciendo un planteamiento de los hechos, un planteamiento de lo dicho y por supuesto habrá el momento, llegaremos al momento de sí poder opinar, opinar si hubo resultados, si no, si todo eso que planteó, por ejemplo, la gobernadora el día de hoy, que se tiene que hacer, verificar si se hace o no. Y entonces verá el momento de juzgar y de platicar y de opinar en este sentido. Pero bueno, son las 7 de la tarde, es un tema que no se agota, es un tema en el que vamos a darle un seguimiento muy puntual. Las 7 de la tarde con un minuto. Y le decía que tenía la entrevista con UNID el miércoles. Digo que ando bien confundido. La entrevista es este jueves, es el día de mañana. Mañana después de las 6.30 de la tarde estaremos platicando con UNID. Así que, pues, sintonícenos porque va a ser una entrevista sin dudas muy interesante en donde se le va a ofrecer información importante para la educación posiblemente de su hijo, de su hija o de usted. Por lo pronto nos tenemos que ir, estimadísimo Sergio. Sergio, allá en controles, en cabina, te agradecemos el favor de tu atención. Como todos los días, te mandamos un abrazo muy fuerte. Y a usted que está del otro lado de estos micrófonos y estas cámaras, le mandamos un abrazo mucho, muy fuerte. Sonría, sea feliz y ¿sabe qué? Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.